ok ok vídeo número 373 del curso de proyectos de software estamos tratando de cargar los datos de los parqueos activos una vez seleccionamos la sede vale 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 tenemos un problema eso sí donde pasa lo siguiente dice que parqueo no tiene la propiedad cd id ok entonces podemos hacer lo siguiente permítanme un segundo refrescar esta ventana de chat gpt y pregunto acá voy a preguntar bueno voy a incluir información del mensaje de error puede ser a partir de aquí listo también podría copiar y pegar el texto y adjuntamos el modelo las tablas las tablas clave que necesitamos aquí cierro esto listo esta información tengo ese problema cuando intento obtener los vehículos que están estacionados en una serie específica este es el código de la operación de ruta que intenta realizar la tarea de escrita y fijámonos al código oculto este panel y copio este bloque de código lo pego aquí como podría como debería ser la consulta para obtener esa información esos parqueos activos ten en cuenta el diagrama relacional que proveí en la segunda imagen esperemos a ver cómo interpreta este prompt si la tabla parqueo no tiene esa llave foránea listo le hice la pregunta en español y me responde en inglés entonces qué hace el parqueo entonces vamos a consultar la tabla parqueo la juntamos con la de módulo y hacemos el joint comparando módulo id en parqueo que sí existe ahí con el módulo y filtramos por la sede id y además que la fecha hora de salida sea no yo creo que nos podemos llevar este código y sustituir la actualización de la consulta para obtener todos los parqueos activos de una sede listo intentemos saber entonces refrescamos esta vista seleccionamos la sede otra vez error vaya tan control j vayamos hasta el final dice que parqueo no tiene el atributo fecha hora ingreso pero esto ya ocurre en la línea 1600 ok fecha hora ingreso fecha hora entrada es fecha hora entrada fecha hora salida eso sí está bien fecha hora debería ser ingreso debería llamarse ese campo listo pero no importa intentemos otra vez control r seleccionamos la sede y aquí ya trae los parqueos solamente hay uno el del módulo trae el nombre del módulo el nombre la descripción y si está habilitado del vehículo trae esta información bueno aquí básicamente nos interesa la placa pero por ahora obtengamos dejemos esos datos obtenidos tan 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 yo creo que este módulo id que debe quedar dentro de la propiedad módulo y lo mismo vehículo id que quede dentro de vehículo a ver modifiquemos pasemos este atributo acá el módulo id esto lo podemos dejar únicamente como id lo mismo el vehículo dejamos id tiene mejor presentación control r seleccionar sede ahí está este es el módulo ahí están los atributos este es el vehículo tremendo no vale ok 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 vamos bien por ahí haré un commit que diga que diga ajuste de las propiedades de lo del del objeto jason que contiene los parqueos activos perfecto 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 quiero mirar algo aquí fecha vale que haremos a continuación o en el siguiente vídeo dibujaremos una tabla con estos datos con los datos más relevantes de cada uno de los parqueos y ahí agregaremos una columna especial que vaya mostrando el tiempo transcurrido ahí podemos hacer uso de javascript que lleve ese conteo automáticamente que indique que indique el tiempo si el tiempo transcurrido como tal listo entonces dejaré hasta este punto subo los cambios al repositorio remoto y próximamente continuaremos adiós adiós adiós